Si viste Erkay o Amor y Castigo, seguramente conoces a Feride Shetin. Esta actriz en la actualidad tiene 43 años y le ha tocado vivir una trágica historia de amor. Y es que en octubre de 2019 se casó con Murat Oser, un reconocido crítico de cine. La buena noticia no tardó en llegar y a los dos meses de la boda, Feride anunció que estaba embarazada. La niña, a la que llamaron Hayat, nació en 2020 trayendo alegría a sus padres. Pero desgraciadamente la felicidad no duró demasiado ya que al poco tiempo Murat fue diagnosticado con cáncer cerebral. El marzo de 2022, luego de una larga lucha, el esposo de Feride falleció dejando la viuda con tan solo 41 años. Desde ese momento, esta talentosa actriz se ha mantenido alejada de los medios cuidando exclusivamente de su pequeña hija.